Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión, como lo prometido es deuda, muchas personas me han explicado y me han dicho en los comentarios cuáles son las causas por las que una tarjeta de débito o de crédito no quiera funcionar en un cajero automático. Bien, le tengo una de las causas más comunes. Recuerden que esta tarjeta, no importa cuál sea, vamos a utilizar el ejemplo de la Popular, una tarjeta de débito del Popular. Esta tarjeta tiene una fecha de caducidad. Recuerden que todas las fechas le dan un periodo entre cuatro años y cuando ya está un poquito deteriorada, se le empieza a levantar un poco el plástico. No sé si aquí se puede ver bien. Míralo por arriba. Sí, se ve un poquito por arriba que el plástico ya está levantado. ¿Qué pasa? Que el plástico se pone en medio de aquí del chip y no deja que ningún cajero automático acepte la tarjeta o funcione ya sea con Wi-Fi, un pago al instante, o sea, te hace así con Wi-Fi y no puede ni siquiera funcionar con Verifone. Eso es porque el plástico le tapa el chip. El chip debe de estar totalmente descubierto. Si usted revisa su tarjeta y ve que está un poquito bien el plástico, el plástico puede pasar a buscarlo a su banco y se le hará un recargo por el duplicado de la tarjeta. Algunos bancos es gratis, que son poco, obviamente. Otros son 200 pesos y 300 pesos por el duplicado de su tarjeta. Pero es mejor así que estar preveniendo, perdón, preveniendo que lamentando. Si sales lejos y necesitas el efectivo de tu tarjeta, no es bueno estar revisando si el problema es el cajero. Lo recomendable es cambiar lo más pronto posible su tarjeta. Bien, yo me despido. Este es uno de los tantos consejos que estarán en este canal. Si te ha servido, si te ha servido esta información, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para cada vez que yo subo un nuevo video, YouTube te lo notifique. Así que yo me despido. Nos vemos en un próximo video.